Buenos días a todos, bienvenidos al seminario BIM para ingenieros topógrafos. Es un placer para Down to Earth Technologies como asociado de Grupo Sonda de Chile, distribuidor mayorista de autodesk para el territorio de Centroamérica y del Caribe, presentar el primero de una serie de seminarios dirigidos a las diferentes áreas del mercado de arquitectura, ingeniería y construcción que estaremos ofreciendo durante los próximos meses. El encargado esta vez es Simón Noyola, el ingeniero Simón Noyola, ingeniero civil, con más de 30 años de experiencia y una sólida formación en el diseño marítimo de carreteras y estructural. Su carrera abarca la participación en proyectos multidisciplinarios en el área de infraestructura civil, arquitectura, ingeniería y construcción. En su función como ingeniero de aplicaciones, Simón ha hecho contribuciones significativas más allá del ámbito de la ingeniería práctica. También ha servido como revisor técnico para Practice Hall, demostrando su profundo conocimiento y compromiso con el avance de la educación y las prácticas de ingeniería. Además es el encargado de desarrollar el Country Kit de Autodesk de Civil 3D para Chile, México, España, entre otros. Algunos anuncios importantes, todas las líneas estarán silenciadas durante la presentación. Envíen sus preguntas por el chat o questions, la presentación será grabada. Y cualquier pregunta llámenos al 305-445-6480 o contáctenos por el email info at d2et.com. Entonces le paso la pelota a Simón y vamos para adelante. Muchas gracias Mike. Saludos a todos los que nos siguen en vivo en este momento. Saludos a varios países, varios amigos que nos están siguiendo. Vamos a dar inicio al tema BIM para ingenieros topógrafos. Bienvenidos a las ciencias ocultas. La parte 1 son conceptos, conceptos teóricos. La parte 2, temas de entregables. Acrónimos que los debemos de tener muy en mente cuando iniciamos un proyecto. Y recuerden, antes de mover el mouse. Conceptos como el OIR son los requisitos que solicita el cliente. De aquí surge necesidades de distintos departamentos. Viene el tema PIR. Todo esto va sumando la parte alta donde aparece la letra A. Se refiere activos o temas construidos. El tema de la letra P va relacionado con el proyecto. Ambos se contribuyen. Y más que nada, temas del proyecto contribuye a temas del activo. Dentro de esas opciones o dentro de estos acrónimos. Surge y se debe de utilizar el tema LOA. Para aquellos que no están familiarizados con el término LOA. Va relacionado con la precisión. Level of Accuracy. Esto también se refleja dentro del protocolo. Donde debemos de considerar, según sea el ámbito donde estemos ubicados. Aquí están los rangos bajos, los rangos altos. La nomenclatura LOA 10, 20, 30, 40 y 50. Esto está basado también en un DIN 18710. Les dejo el dato para su documentación. ¿Sabemos generar un plan de ejecución BIM? Ustedes como topógrafos. Es una pregunta que dejo al aire. Son temas de documentación, temas de poder plasmar y contestar a esta capacidad y experiencia del proveedor. Los clientes los van a evaluar cuando los contraten para algún proyecto o alguna licitación. Cláusula 8, norma ISO 19650, parte 1. El cumplir con cada una de las características que ustedes observan dentro de este contenido. Estrategias de federación o integración de proyectos. Que todo el equipo de trabajo tenga la capacidad de acceder al sitio digital, al sitio colaborativo. Para empezar a compartir y hacer las entregas de la información del proyecto. Dentro de estos elementos, estar preparados para generar diagramas de flujo. ¿Cómo vamos a atacar el proyecto? ¿Cómo vamos a documentar toda esta estrategia? Los van a evaluar para ver si están en capacidad y si tienen la experiencia adecuada. Conceptos BIM, usos. Cuando desarrollamos un proyecto o cuando licitamos un proyecto, debemos tener muy claro de estos 25 usos BIM normatizados dentro de la norma 19.650, el uso BIM número 1, se refiere al modelado o al diseño o la representación de los datos existentes. Condiciones existentes. Dentro de esas opciones, darle sentido a los datos. Del lado izquierdo, ustedes observan toda esta cadena de datos. Hablábamos de la geomática que cubre parte de fotogrametría. Teledetección, topografía, cartografía, geodesia, sistemas de información geográfica. Dentro de esos procesos, se consolida la información, se analiza para qué proyectos va a estar destinado. El tema de los datos topográficos, los podemos utilizar para urbanismo, catastro, gestión pública, sistemas de información geográfica, temas de seguridad pública. Y podrá llamar la atención el tema de criminología. He participado en algunos temas en Centroamérica, donde la gente dedicada a este aspecto llevan sus estaciones totales, GPS, para delimitar temas de riesgos, temas de criminología. Repito, este tema me llama mucho la atención. Temas de geología, minería, tema central, ingeniería civil, arquitectura, equipamiento, agronomía, telefonía, electricidad, hidroeléctricas. Y se abre un panorama completo dentro de los proyectos de infraestructura, donde se cubren más de 100 disciplinas. El entorno de estos análisis, ustedes pueden recibir y recrear entidades CAT, archivo de puntos, nube de puntos, tema de análisis de regresión linear, bases de datos geospaciales, libretas electrónicas, formatos de intercambio XML y MX. A estos formatos, en temas BIM, por el acrónimo, es BCF. Son formatos de intercambio de información. Etapa.